MISTERIO Yo no paro, yo sigo, now I'm coming for ya, en estilo peligro, that's why I'm coming for ya Yo soy un hombre ahora, yo soy un hombre ahora, yo soy un hombre ahora MISTERIO Hey, nigga, hey, yo que fue el MISTERIO New flow, let's go, new fuego, chop them down to side, better keep them heads high Vámonos ahora, no stand by It's my time Come save my back Let's go It's my time MISTERIO Yo soy un hombre ahora, yo soy un hombre ahora, MISTERIO Este es el tiempo ahora, now I'm coming for ya, ya no pueden conmigo, that's why I'm coming for ya, yo no paro, yo sigo, now I'm coming for ya, en estilo peligro, that's why I'm coming for ya MISTERIO 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 MISTERIO